Bladers, ¿cómo están? Yo espero que muy bien, porque hoy les traigo noticias muy especiales referente a nuevos torneos de Beyblade y la buena noticia también es que no nada más son en la Ciudad de México, poco a poco se expanden hacia los alrededores de la República Mexicana y el primero, que ya es este fin de semana en la expo acá y lamento informarles ahorita, pero es que me enteré apenas hace unos días que se realizará en el Centro de Convenciones de Puebla, en este tipo de expos normalmente hay actores de doblaje, cosplay y demás bueno, en este evento habrá torneos de Beyblade que serán organizados por la Liga de Beyblade Independiente que nos contactaron de allá de Puebla, que pues vayan y brindanles todo su apoyo, son personas que son bastante agradables y bueno, va a haber torneo de Burst, de Meral y de Bakuten en noviembre 11, o sea el domingo, así que vayan y disfrútenlo mucho porque va a estar muy muy genial y de todos modos los links se los dejo aquí abajo en la descripción tanto el del grupo de la Liga de Beyblade Independiente como la página del Expo acá y para que vayan y chequen todo además está Mundo Magic este 15 y 16 de diciembre en Metepec frente al Home Depot de Venezuela o algo así dice en la imagen de todos modos aquí se los voy a poner, que en la edición pasada creo que llevaron a la voz de Tyson también fue Osva a ver qué onda, así que pues vayan la verdad a los amigos ahí del Estado de México para que pues estos eventos tengan muchísimo más apoyo y pues puedan hacer más en el futuro entonces ya tenemos dos eventos y el tercero al que les quiero hablar es que si se acuerdan les había hablado acerca del torneo interclubes que al parecer va a recibir algunos cambios principalmente porque pues no hay como que una no llegamos a un acuerdo con los nuevos clubes de que están haciendo eventos en la Ciudad de México pero como el señor Julio ya había hecho los trámites para utilizar la delegación Istacalco el 2 de diciembre pues vamos a hacer un evento ahí en conjunto con ellos, Flor y pues todos están cordialmente invitados, todavía no tenemos bien la temática apenas nos vamos a reunir para eso pero ya saben que va a ser en Istacalco el 2 de diciembre probablemente aprovechemos para celebrar el aniversario de LBL en este evento así que los esperamos ahí con toda la actitud de todos modos en los próximos días les estaré diciendo más información acerca de este evento así que bueno, eso sería todo sin más por mi parte cuídense mucho siempre siempre sean luz sean muy felices coman frutas y verduras y nos vemos hasta el próximo video Hillary Trip con LBL desde los próximos días Gracias por ver el video.